Vemos las imágenes, vemos la cámara y ahí estaba Alberto Furfari, nuestro periodista. Alberto, ¿cómo está ante todo nuestro camarógrafo? Bueno, afortunadamente estuvo una hora, una hora y media siendo asistido por médicos del hospital de Villa Borrón Galvez, esa ciudad vecina, Rosario, y le dieron inmediatamente de alta porque le están recomendando, por supuesto, algunos antiinflamatorios, pero creo que, como se dice habitualmente, las consecuencias de esta golpilla que recibió pueden haber sido mucho peor. Alberto, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó acá? Bueno, acá lo que ocurrió alrededor de las 4, 4 y media de la tarde, en forma, yo te diría, casi sorpresiva, casi súbita, en Villa Borrón Galvez, como en varias regiones, o en varios lugares de aquí de esta región de la provincia de Santa Fe, había reclamos por la inundación registrada por la abundante lluvia, por cerca de 170, 180 mil litros que habían caído en menos de 24 horas. Pero, sin explicación oficial hasta ahora, aparece un saqueo. Un saqueo que nos hizo recordar a aquellos que ocurrieron hace 23 años en Rosario, es decir, a fines de abril de 1989.